Hola, ¿cómo están todos? Hoy voy a ver las pilas de níquel, pilas recargables de níquel que he sacado del pack de baterías de un talador eléctrico, las cuales, bueno, reemplazaban en otro tutorial, así que ahora voy a medirlas para ver cuáles están buenas y cuáles no. Ya que generalmente en estos aparatos no se malogran todas, no se malogran algunas y eso le hace perder rendimiento. Vamos a empezar a medir las pilas, vamos midiendo, encontramos con que algunas están buenas, las ponemos aparte, las otras que están malas las ponemos en otro lado, ya medimos y estas están buenas. Pasando aquí, vamos tomando otra pila, las medimos lo mejor que podemos, en el tester tienen que medir 1,2 voltios, como vemos esta mide cero está mala, tomamos otra pila más. Estamos midiendo estas pilas, tengo pensado usarlas para proyectos que son recargables, algunos proyectos de energía solar, algunos proyectos de electrónica donde existe pilas recargables y estas pilas son pilas muy lindas porque son casi de un amperio y medio, entonces son muy interesantes para algunos proyectos. Así que vamos a seguir midiéndolas, ya tenemos dos malas, cuatro buenas, tenemos otra mala más, y acá estamos midiendo y ya vamos viendo que solamente tenía unas tres pilas malas nomás. El resto está, está en buen estado. O sea que un pack de 10 pilas que nos hace 12 voltios, que era la tensión que usaba el taladro, tres están malas y por eso el taladro no funciona, pierde rendimiento. Así que esas tres pilas tiramos a la basura y nos quedamos con las otras siete que las vamos a usar para algún proyecto de electrónica futuro que usen pilas recargables. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Chau chau. Chau chau. Chau. Chau.